Vamos a cortar la animación, éxito Si te sale super éxito, pues te sube más ¿Vale? Sube de nivel Pero eso me da igual, porque no la voy a utilizar Shantoto Lo único que me interesa es esto de aquí, el Truth Master Vale, vamos a hacer una última invocación Porque me quiero guardar algún ticket Para... porque mañana meten un parche Y van a cambiar los banners, ¿vale? Y espero que me toque Algún personaje de los nuevos Que han metido a Gilgamesh, que me gusta mucho ¿Vale? Venga, vamos a invocar la última Me voy a guardar un ticket para mañana Vamos a invocar la última, a ver si tenemos suerte, gente Venga, vamos Otro azul, la madre que me parió, gente No tengo suerte, Susu también juega, mi novia juega Y le han tocado un montón de multicolores Y tiene un equipazo, mi novia tiene un equipazo increíble O sea, tiene mejor equipo que yo, gente En serio Bueno, Ludmille, no la tenía Y no me desagrada, porque tiene una Truth Master bastante buena ¿Vale? No me desagrada Porque tiene magia doble, que permite Tirar dos ataques mágicos En un mismo turno Así que eso está de puta madre Vale, vale, no me desagrada, gente No me desagrada, ¿vale? La voy a bloquear Para no borrarlas por error ¿Dónde estás? Amiga Ludmille ¿Dónde estás? Aquí está ¿Vale? Le voy a dar aquí al Candado Para que se me quede bloqueada Y así no la venderé por error ¿Vale? Bueno, ya hemos invocado Ya os he enseñado un poquito Cómo funciona el tema Ahora Vamos a A lo que es el juego en sí ¿Vale? Cómo se juega Que si no quiero que se me extienda El vídeo demasiado Y ya está siendo demasiado largo Porque os quería explicar muchas cosas ¿Vale? Os voy a enseñar rápidamente Que tenemos en la arena ¿Vale? La arena, por así decir Es el modo PVP ¿Vale? Tú puedes pegarte Contra otros jugadores ¿Vale? Tenemos dos opciones En la arena ¿Vale? Tenemos el coliseo Que sería Os lo voy a enseñar primero El coliseo Serían rondas Contra Contra La IA ¿Vale? Contra la máquina Son rondas para ir mejorando Esto hay que hacerlo Porque te dan muy buenas Recompensas ¿Vale? Tenemos Estos orbes que tenemos Significa que podemos Utilizar O sea, podemos hacer Cinco combates ¿Vale? Van juntos con la arena De PVP Contra el coliseo ¿Vale? Se regeneran cada hora Un orbe de estos Se te regenera cada hora ¿Vale? Luego está Está el modo principiante Que yo ya lo he completado Luego está el modo intermedio Luego te viene el pro Y el élite ¿Vale? Yo ya voy por el intermedio Por clase S Que es la última Y voy por la ronda 4 ¿Vale? Que te sale un enemigo Que sinceramente A mí no me va a costar mucho Matarlo Porque voy chetadísimo ¿Vale? Pero bueno Así vemos un poco el combate ¿Vale? Aquí en los combates Tú por ejemplo Si le das un click Eh... Un click A la pantalla táctil El personaje ataca Como veis ¿Vale? Y le hace un daño Por lo que sea ¿Vale? Si tú Mantienes presionado Y lo giras hacia la derecha Como voy a hacer ahora Con Freya por ejemplo Te salen todas las materias Que puede hacer ¿Vale? En este caso por ejemplo Le voy a meter la puñalada Que mete unas hostias Que flipas Luego con Cecil También hay que decir Que si presionas hacia abajo El personaje defiende ¿Vale? Si presionas hacia el lado izquierdo Aquí no lo podéis ver Porque en el coliseo no te deja Pero te permite usar los objetos Que tienes Ya sean pociones Elixiris y demás ¿Vale? Para arriba Es el ataque normal Y para la derecha Como os he dicho Las materias ¿Vale? Yo por ejemplo Me voy a dar el concentrar Que me da magia Y defensa mágica A todos los aliados ¿Vale? Le meto la habilidad Concentrar Pim pam ¿Vale? Ahora todos mis personajes Están bufados en magia Y ahora utilizo el Kefka Que es un mago de puta madre Que tiene un montón de habilidades Buenísimas Le voy a meter hielo plus plus Que los va a reventar O sea ya veréis O sea pega un cojón Mi Kefka Porque tiene un montón De daño mágico 18.000 O sea la ha reventado Gente Con más buen También voy a hacer El Nemesis Que también pega Unas hostias brutales Bueno No está subido de nivel Pero es fuerte ¿Vale? Ya está Ya lo tengo el combate ganado Ahora le doy a auto Para que El auto siempre hace autoataque ¿Vale? Que lo maten Pim pam Y ya está Reventado Como os digo En los combates Ahora con el móvil O sea con el PC Va un poco lento Pero cuando juguéis en el móvil Veréis que va súper rápido Y que va súper fluido De FPS ¿Vale? Bueno tú aquí Perdón En el coliseo Vas avanzando y demás Y vas consiguiendo Cosas interesantes ¿Vale? Sobre todo cuando lleguemos A la versión avanzada ¿Vale? Vale Ahora vamos a enseñaros La arena PVP ¿Vale? Tiene un ranking Ranking de amigos Por ejemplo este tío Va dopadísimo Yo estoy Entre mis amigos Estoy el quinto ¿Vale? Esta gente tiene lightning Y va dopadísimo Luego está mi novia Por aquí donde está mi novia Está el puesto 12 Pero está rota ella Lo que pasa es que ahora mismo No está jugando En la arena Porque está haciendo el coliseo Y luego el top De los más pros Que hay en el juego ¿No? Gente con nivel 106 Como veis yo soy nivel 40 Esta gente es nivel 106 Por lo tanto esta gente Ha pagado Y se ha metido un vicio Padre Que calucinas Bueno Vamos a combatir ¿Vale? En la arena PVP Te da recompensas Semanales y mensuales Hay algunos personajes Que tienen habilidad prohibida Porque son habilidades Que están muy rotas Y no te las permiten Por ejemplo la gravedad Que le quita una tercera Cuarta parte de la vida A los personajes Eso lo han quitado En el modo PVP ¿No? O silenciar O sea Silenciar no Perdón Paralizar y todo eso Pues lo han quitado En el modo PVP Porque si no La verdad es que yo Antes con el Kefka Paralizaba a todos los enemigos Y ya está Y ganaba todos los combates ¿No? Vale Te deja elegir Entre ciertos personajes ¿No? Dependiendo tu 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 puesto En la clasificación Pues te va a permitir Jugar contra gente Por ejemplo aquí me sale Un tío de nivel 25 Que lo voy a humillar Voy a No voy a ser tonto No voy a pelear Contra gente que me parta la cara Porque luego llega un punto Que te sale gente muy fuerte Y te parte en la cara ¿No? Llevo 19 victorias en racha Porque me tocó un tío Que me la quitó la racha Pero llevaba una racha De 80 o 90 victorias Vale Voy a pelear contra este tío Los combates Tú lo manejas el combate ¿Vale? Esto te dice el turno ¿Quién tiene el primer turno? Porque este es un JRPG por turno Como habéis podido apreciar ¿Vale? El tío me ha hecho Vale Me ha hecho estas habilidades Pues yo voy a coger Y voy a hacer la mía ¿Vale? Voy a concentrar Para tener más daño mágico Y mi Kefka se va a volver Super poderoso Con el buffo ¿No? Tiene un montón de daño mágico Y lo voy a humillar al tío ¿Vale? Voy a meter hielo plus plus Y lo humillo Con los demás No hace falta ni que haga Habilidades de área Porque es que ya os digo El máximo daño que puedes hacer Es 999 en la arena Y como veis Lo reviento Gente ¿Vale? Le toca al tío otra vez En primer turno Se ha curado Agudeza Electro plus plus Y piro plus plus Vale Me ha hecho un poquito de daño A Van casi me lo mata Pero bueno Yo ahora vengo con Cefil Le meto la cura plus plus Y arreando ¿Sabes? Si fueran gente buena Por ejemplo Lena Este personaje de aquí Lena Tú puedes tarjetear A quien quieres pegarle ¿Vale? Yo a Lena Le meto una habilidad Que es Alma de dragón Que le drena La vitalidad de los PM Sobre todo los PM ¿Vale? Le hago esto Y le quito el maná Entonces Ella no puede curar Porque se ha quedado sin maná ¿Vale gente? Eso está roto En verdad Eso lo tienen que nespear Porque está roto ¿Vale? Voy a meter otro Otro hielo plus plus Y seguramente Pues ya lo voy a matar Le he reventado A la healer Y los demás están ya ahí Agachaditos Porque están en la mierda Él ya no tiene healer Por lo tanto No se va a poder curar Bueno Ha curado ¿Con quién ha curado? Con la Le ha metido la materia de cura Esa Pero bueno La materia de cura Es una mierda Ahora le voy a repetir Gente Porque ya lo humillo Con el otro hielo plus plus Lo humillo Vale Todos muertos Y GG My friends ¿Vale? Vas ganando combates Y vas subiendo Puestos Cuanto más arriba estés En la clasificación Pues más recompensa Mejores recompensas Te van a dar ¿Vale? Vente en racha Pim pam Vale Ok Seguramente Como es la primera del día He ascendido Estoy en el puesto 47.000 Mi récord ha sido Están en el puesto 18.000 ¿Vale? Para que veáis Que llevaba un vicio Que te cagas Lo que pasa es que Ahora estoy un poco relajado Vale Me ha dado una estrella de cuarzo Vale Hasta aquí Lo del tema de la arena Y demás Aquí luego cambio de medallas Pues luego te van dando Puntos de medalla Y puedes ir comprando cosas ¿Vale? Puedes ir comprando Pues De todo un poco ¿Vale? Así que bueno Ahora os voy a enseñar El modo historia No lo vamos a ver No ha gastado ni energía Como veis todavía ¿Vale? El modo historia No os lo voy a enseñar Os voy a enseñar simplemente Pues si le das al mundo ¿No? Y Bueno Pues la primera ciudad Sería Granshel Que serían las islas De Granshel Y bueno Tú vas avanzando aquí En la historia Se empieza aquí En el templo de la tierra Si vosotros os bajáis el juego ahora Pues Templo de la tierra ¿Vale gente? Empiezas aquí Y bueno Vas haciendo el recorrido Pim pam Todas las misiones Primero te sale la primera misión Que sería la entrada Pum ¿No? Luego subes a esta Y luego te sale la de exploración Que es una misión Cuando terminas estas dos Te sale una de exploración Que va O sea Puedes manejar a tu personaje Puedes correr por ahí Con tu personaje Y al Al puro estilo Como en las antiguas Final Fantasy Te saltan enemigos De vez en cuando Y tienes que ir matándolos ¿Vale? Hasta que llegas hasta el final Que te sale un boss Matas al boss Y completas ¿Vale? No os lo voy a enseñar Porque no quiero spoilear a nadie Quiero que viváis vosotros Vuestra aventura en el juego Porque el juego está De puta madre chavales Os lo digo de verdad Es un juegazo Me voy a ir a la grieta ¿Vale? En la grieta tenemos el etéreo Os lo voy a enseñar rápidamente Simplemente para enseñaroslo El etéreo es un Es un sitio donde Donde Sería por así decir El otro mundo ¿Vale? Aquí Pues Eh Hay moguris y demás Y tienes algún tipo de misiones ¿Vale? Tienes un castillo aquí Que es con el rey moguri Que te vende objetos Y demás Eh Y bueno En fin Eh Esto sería el modo de exploración ¿Vale? Tú manejas a tu personaje Y Yo que sé Pues aquí hay una espada muy tocha Que si la conseguís Pues otanar una espada Una daga que está brutal Yo ya lo he hecho He matado todos los bosses de aquí Por eso no me sale nada Pero aquí te saldría un Una pelota gigante Para entrar en una grieta y demás Y bueno Te reventarían Si lo hacen nada más empezar el juego Te van a reventar Porque no es fácil ¿Vale? Bueno Vamos a Al vortex Que es lo que Se supone O sea Es el sitio donde están los eventos ¿Vale? En los eventos Eh Hay diferentes eventos Cada semana O cada dos semanas ¿Vale? Por ejemplo Hoy es el último día Del evento Como veis Este personaje Lo tengo yo Y es que si lo matas Y consigues Y si haces estas misiones ¿Vale? Si haces estas misiones De evocar a Diablo No sé qué Estallido límite Pim pam Pues te dan Todos estos rewards Que yo ya lo he conseguido He evocado a Diablo Gracias a un compañero Que ahora os lo voy a enseñar ¿Vale? Bueno Vamos a ir a Por ejemplo A Crónicas de Gran Gaya Que es el evento Que están haciendo ahora De farmear Y ya lo he completado Voy a hacer este Que es la más rápida de hacer Para que no me mate Porque el otro Es bastante complicado Aquí te deja elegir Un amigo ¿Vale? Puedes conseguir O sea tú Con tus colegas El líder De tus colegas Pues Buscas el El tío que quiera jugar Yo por ejemplo Voy a jugar con uno Que tenga bonificación Porque así me da más ¿Ves? Por ejemplo Este tiene la invocación De Diablo Y lo tienen dos estrellas El cabrón ¿Vale? Es un viciado Este tío que te cagas El Narben Tiene unos personajes brutales Tiene una lining Y todo O sea yo con este tío Me he pasado Los eventos Gracias a ese tío Os lo juro Está brutal el cabrón Está fuerte Y esto es lo mismo ¿Vale? Un evento Por ejemplo Yo con mi Kefka Tengo una habilidad Que es a un enemigo La hiper descarga Que mete unas hostias brutales Primero me voy a bufar Con el Cecil Para que pegue más todavía Pero como veis Pega unas hostias brutales Os lo voy a enseñar Mirad Hiper descarga Pum pum Le mete unas hostias Que flipas 33.000 O sea el agua Enshoteado ¿Vale? 33.000 de daño Eso es muchísimo ¿Vale gente? Es muchísimo Si es que solo con el Kefka El Kefka mío Tiene tanto daño mágico Porque lo tengo super dotado ¿Vale? Tiene tanto daño mágico Que one shotea A este tipo de eventos ¿Vale? Lo one shotea Está brutal Es super fuerte Voy a ponerlo en auto Porque Realmente Este evento es fácil Y me lo puedo petar Muy fácilmente ¿Vale? A ver Pensad que yo Llevo Soy nivel 40 Llevo dos meses jugando Sin parar Y he subido mucho De nivel los personajes Tengo buenos objetos Y por eso One shoteo a la peña ¿Vale? Porque voy dopadito Al principio No va a ser así ¿Vale? Ya veréis que Llegará a un punto Que se pone complicado Pero bueno Poco a poco Vais a poder subir Vuestros personajes Y os lo vais a marcar Gente ¿Vale? En fin El juego está brutal Os lo recomiendo A todos A todos Os recomiendo Que lo probéis Aunque sea Sobre todo A los seguidores De Final Fantasy Este juego Os va a encantar Y sobre todo El modo Mira Esta cancioncita Me encanta El modo historia ¿Vale? Está muy 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 bien hecho Os va a gustar mucho Y en fin Yo creo que Os va a encantar Sinceramente ¿Vale? Así que bueno Yo me voy a quedar aquí Jugando Como un puto pro Farmeando Porque tengo que comprar Unos objetillos Con el karma Ese que me están dando Me voy a quedar aquí Viciándome a muerte Y poco más Chavales Si tenéis Alguna duda Si tenéis Yo que sé Si queréis Si jugabais ya Este juego Y me queréis Dar algún consejillo Algo que no sepa yo Pues dejádmelo En los comentarios O chavales Si os bajáis el juego Y empezáis a jugar Yo que sé Dejadme ahí en los comentarios Vuestras impresiones Sobre el juego ¿Vale? El juego está brutal Yo os lo digo Llevo dos meses jugando Estuve un tiempo sin internet Porque no sé si sabéis Que me he mudado A vivir a otro país Estoy viviendo ahora mismo En Francia Y Con mi chica ¿Vale? He venido aquí A vivir con ella Y bueno Pues estuve un tiempo Sin piso Y sin internet Y gracias a este juego Pues se me hizo Ese mes y medio Casi dos meses Se me hicieron Agradables Gracias a este juego Porque estuve jugando mucho Y la verdad que me encanta Así que nada Chavales Si que os ha gustado el vídeo O si queréis apoyar Al buen Darkrel Ya sabéis Podéis Dejar vuestro like Que ayuda muchísimo Si es la primera vez Si es la primera vez Que has visto un vídeo mío Pues suscríbete al canal Porque a partir de ahora Voy a subir vídeos Casi cada día Ya sé que esto lo he dicho Muchas veces Pero esta vez sí gente Esta vez me he puesto Por meta Subir vídeos cada día Y poco más chavales El like Suscribiros Y apoyarme ahí Y dejarme vuestros comentarios Coño Que me hace muy feliz Ver cuando Cuando me comentáis algo Y poco más gente Lo dejamos aquí Como putos pros Y nada más chavales Aquí se acaba el vídeo Muchas gracias a todos Chao my friends Se me olvidaba Un detalle importante chavales Ya sabéis que hago directos En Twitch Vale Prácticamente todos los días Así que si queréis Pasaros por ahí A saludarme Son en directo Gente todos los días Jugando a diferentes juegos A Ark O a un montón de juegos Os dejaré el enlace En la descripción De En la descripción del canal Tenéis el enlace A mi Twitch A mi Twitter Y a la página de Facebook Y demás Para que Para que estéis atentos A los vídeos de YouTube Y a cuando hago un directo En Twitch Vale gente Así que nada Chao Que se me había olvidado decir eso Gente Nos vemos